La industria de la lana tiene desde hoy sede en Alfambra. Hoy se ha inaugurado oficialmente esta planta donde desde abril se limpian y clasifican toneladas de lana de las ovejas aragonesas. Con 7 empleados, prevén exportar 400 toneladas a China y solo el 20% del producto se usa como aislante en España. El grupo Pastores ha destacado que la fábrica se pone en marcha en un momento difícil para el sector ganadero, del que dependen unas mil familias enteras. Más cosas, los vecinos afectados por la construcción de la balsa de Almudébar en Huesca.